El gobierno dominicano, el que preside Luis Abilader, tiene un principio normativo, no meterse con la justicia. Entonces, si yo me pongo a opinar de la justicia, estoy invadiendo un campo que no es el mío. Y eso le hizo mucho daño al país. Cada vez que una cosa de la justicia, aparecía un funcionario público opinando. Y esa no es nuestra materia. Esa es la obligación de los que han designado de manera independiente. Gracias. 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 Gracias.